Pero sin dejar atrás los nervios. ¡El mojo! Estoy yo contigo. ¡Adelante! ¿Sí? ¿Sí te pusiste mal? ¿No lo miraron a Vivi? ¡Qué chido! ¡Qué chido de cabellos! Allá afuera nos van a entrevistar en hoy. Van a sacar incomerciales entrevistas a los mojos. ¡Sí! ¿Vas a hacer? Sí, ahí está. ¿Sí? 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 Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. ¡Ay, la presidenta está abierto! Aquí tú más tenemos aquí. ¡Vamos a ver! ¡Sí, Dios! ¡No te gusta el coag! ¡Arriba y vamos a ver su público! ¡Sí, Dios mío! ¡Ay, la presidenta está abierto! Gracias por ver el video.